Hola, hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de hacer este video para mis buñueleras y buñueleros y para las personas que vienen nuevas siempre a ver mis videos. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les quiero mencionar dónde conseguir el molde. Ok, chicas. Hoy, este, quiero, como ya leyeron en la descripción del video, les quiero decir dónde conseguir el molde. Ya se lo he dicho muchísimas veces a todas, no en todos los videos, pero en la mayoría de los videos, yo les he comentado quién los vende, dónde lo pueden conseguir. Les he platicado que no importa el material del molde, no importa si es mexicano, es americano, cualquiera, es bueno. Simplemente que los mexicanos son más baratos que los americanos, pero está en ustedes comprarlos. No se les está obligando para las personas que ya vieron esa información en mis videos. Hoy les quiero decir que cualquier molde es bueno y también les quiero decir que yo seis meses atrás les estuve diciendo en mis videos. Chicas, faltan seis meses y luego después cuatro meses les estuve todavía diciendo ahorren para que puedan conseguir el molde y no estén a última hora preguntando o que se los vaya a enviar. Porque en aquel entonces yo les enviaba el molde americano, el que venden aquí en Estados Unidos, el que vende Baquedeco. Ese era el que yo les enseñaba, les promocionaba y porque era el único que yo sabía que me habían una seguidora, nos compartió el nombre y fue el modo que yo les pude conseguir la información y poder conseguírselo. Bueno, yo sé, las de Estados Unidos muchas lo consiguieron y en México no lo pudieron conseguir porque la compañía no hace envíos a México. Yo se los estuve enviando porque ustedes me pedían el favor. Ustedes pagaban nada más lo que es el molde. Bueno, las que ya lo tienen, saben bien que ustedes pagaron el molde, todo el costo y aparte el envío de México hasta su ciudad. Y así fue como yo les hice el favor. En aquel entonces yo todavía no sabía la información de los moldes mexicanos, solamente enseñaba la información de Baquedeco. Otras empezaron a decir, ay que nada más solo cuesta más barato y otras, ay pues que en eBay cuesta más barato que ahí. Bueno, siempre tiene que haber personas que dan otras informaciones. Yo solamente daba esa información que era la que sabía y ya les decía después, pues búsquenlo, búsquenlo en esas. En eBay, Amazon y Baquedeco. Ay, búsquenlo, búsquenlo. Pero siempre llega gente nueva y no lo sabe. Bueno, en aquel entonces que yo estuve promocionando mucho el molde americano, incluso hubo una persona, fue un hombre que hasta me insultó. Y este, hasta me dijo una mala palabra. No la voy a mencionar. Pero, este, me cayó muy mal que él lo hiciera porque yo en aquel entonces, pues era lo único que podía yo promocionarles y me lo estaban pidiendo. Yo todavía no sabía de los moldes mexicanos y me dijo que, ¿cómo era posible que dijera que el molde mexicano no servía o qué? O algo así, ya no recuerdo. No recuerdo, pero me insultó. Bueno, yo no quise denigrar ningún molde mexicano porque yo en aquel momento, yo no dije nada, simplemente estaba promocionando el molde que venden acá en Estados Unidos. Y él se ofendió simplemente con eso y me insultó. Y no es que no dijera que fuera bueno el molde mexicano, simplemente que yo no sabía de ellos, no sabía quién los vendía y no los había probado. Así de fácil, pero siempre viene gente a insultar, a hacer comentarios que no saben ni de lo que está hablando uno. Bueno, entonces ya que pasó el tiempo, muchas personas les mandé su molde, el americano, ellas pagaron, pagaron fuerte dinero, casi mil pesos por tener un molde de acá de Estados Unidos. Y ese es el costo por enviarlo hasta allá. Ese es el costo. Bueno, después la compañía La Libra León se contactó conmigo. Me mandaron muchos moldes que yo hice un video en mi canal, pasen a mi canal para las personas que son nuevas. Ahí en mi canal tengo muchos videos sobre los buñuelos. Todos los detalles para hacer un buñuelo ahí lo van a encontrar. Bueno, yo hice un video donde dice moldes para los buñuelos de viento. Ahí está en mi canal, búsquenlo y van a encontrar la información de la compañía que vende estos moldes. ¿Ok? Y bueno, yo les estuve mencionando seis meses atrás que consiguieran su molde y que juntaran si es que querían que yo se los enviara para enviárselos a tiempo porque yo iba a tener mucho trabajo y no iba a poder hacerles el favor. Bueno, alcancé a hacerles el favor a unas chicas últimas, se los mandé, ellas lo quisieron pagar, no quisieron el mexicano porque yo ya sabía de esta compañía y ellas no quisieron el mexicano, que querían el americano. Bueno, y es igual, chicas, es igual y se los he dicho y ya lo he calado y funcionó muy bien a la primera. No importa que no sea el material terminado igual, es lo mismo, es la misma medida. Pero bueno, cada quien y yo este con mucho gusto les hice el favor. Bueno, ya que yo les pude promocionar los moldes, mucha gente habló y se hizo de sus moldes, después se les terminaron y mucha gente quería y se iba preguntando en cada video, ¿dónde consigo el molde? ¿Dónde consigo el molde? Yo les recomiendo, chicas, si esta compañía que ya les mencioné en el video de ese de los moldes no tiene por ahora porque se les terminaron, les llegaron nuevamente y se les terminaron, este, búsquenlos, búsquenlos, no, yo no tengo, yo no vendo moldes, yo les, les dije que no, yo no vendo los moldes porque me mandan, ¿a cuánto cuestan los moldes? Es que medidas son y no sé qué, yo no vendo moldes, yo nada más les di la información de la compañía que los vende, la compañía no tiene nada que ver conmigo, se llama La Libra León, pero porque están en León, Guanajuato, yo, mi apellido es María de León, pero no tengo nada que ver con ellos, simplemente yo los promocioné porque me hicieron el regalo de los moldes, ¿ok? Y luego, bueno, se les terminaron los moldes, les volvieron a llegar y las chicas de acá de Estados Unidos ahora querían el molde mexicano, cualquiera que yo pudiera conseguir y yo conseguí este, que es más grande que el que yo uso, miren, es más grande y pues bueno, ya está creciendo mucho más mi, mi, mi este, mi colección de moldes y ahora tengo este, yo conseguí 11 moldes de estos, se los vendí a las chicas solamente 9, 9 moldes les vendí y yo dejé uno para mí y otro que voy a rifar, no he podido rifarlo porque no he tenido tiempo, tengo mucho trabajo, estoy tratando de hacer videos para poder este, no dejarlas sin, sin información y de todas maneras ahí estoy con el trabajo, pero gracias a Dios tengo trabajo, bueno, ya vendí yo los moldes y se vendieron bien rápido, yo lo enseñé en un en vivo una noche, el día siguiente lo publiqué y en ese mismo día se me vendió, se me vendió y ese mismo día fui y los puse en el correo en la tarde, alcancé a ponerlos todos y hoy precisamente una chica me mandó decir que ya recibió ella uno, las otras chicas no me han mandado decir, tal vez estén trabajando porque hoy es de día, pero bueno, entonces aquí están estos moldes, pasen este, a ver los demás moldes que tiene la Libra León ahí en el, en el video, el video este, se llama, el video está en mi canal y el video se llama moldes para hacer buñuelos de viento, ok, pásenle, ahí está la información y también para las que no lo han conseguido en México, si ya la compañía no tiene, pueden conseguirlo en sus mercados locales, en Mercado Libre, en Amazon, en Ebay y aquí en Estados Unidos lo pueden conseguir en, también en los, en los tianguis, en los flea markets o swap meets, como le llaman o tiraderos, segundas en ese tipo de, de establecimientos los pueden conseguir mexicanos o en las compañías que venden es Ebay, Amazon, en, 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 Deco, ese, lo pueden conseguir o googleenlo, pasen a Google, ahí pónganle este molde para buñuelos y ahí les va a salir muchas información sobre ellos, por favor, yo no vendo moldes por ahora, solamente vendí esos porque los conseguí y no puedo buscarles información porque estoy ocupada haciendo buñuelos, googleen por favor, ok, muchas gracias por poner esa atención y bueno, yo quería informarles sobre eso y bueno, antes de que me vaya a otra cosa que tengo apuntada, este molde me gustó mucho y lo conseguí, pero la compañía que me lo mandó, me lo mandó así directo como este, así con la barallita directa y yo pagué para que me lo desviaran, miren, así de esta manera, porque yo ya les he comentado que un molde con un mango así es muy peligroso y yo lo mandé a que el herrero me lo desviara y miren, me lo desvió y alcancé, alcancé a que me hiciera ese trabajo el señor y este y poder mandárselos a las chicas para que lo pudieran tener para ahora, para navidad, antes de navidad y bueno, ya este se los mandé así y el cobro iba incluido todo ese proceso de que me cobraron por desviar el fierro y que pagué por el envío y toda parte para que me lo trajeran hasta acá está el paso, por eso los vendía a 15 dólares, ok? y bueno, estos miren, son los de la compañía Baquedeco y lo bueno de esta compañía, este también es, pero lo bueno de esta barallita que tiene estos moldes que son flexibles, se pueden hacer este... a la manera que ustedes necesiten del sartén que tengan, miren, son flexibles y eso fue lo que me gustó, no importa el molde que tengan hasta ahorita, si no pueden conseguir moldes grandes, traten de conseguir el que quieran, miren, estos no son medios, no son tan pequeños, son medianos, son muy buenos cualquiera que tengan, cualquiera que tengan es bueno, miren, este es de Santa, yo ya se los enseñé muchos moldes en ese vídeo, pasen a ver el vídeo para las personas que no lo vieron, ok? bueno, déjenme leo aquí porque tengo aquí yo apuntado para que no se me olvidara, eso era lo que les quería decir, y por favor, acuérdense chicas, cualquier molde sirve, cualquier molde sirve nada más que el que puedan conseguir, no importa, ok? bueno, ya les dije que los moldes se vendieron muy fácilmente, sí, los moldes en cuanto los publique se vendieron bien fácil, bien rápido y yo les comenté ahí en los comentarios que no hacía apartados ni encargos, era para la persona que lo necesitaba y que lo pagara primero, lo pagaron y fue para ellos el molde, porque hubo personas como siempre que apártemelo, porque más tarde viene mi esposo y lo voy a hacer, lo pago, o que déjenme ver porque no puedo, hubo muchas cosas porque no fueron cinco personas las que me lo quisieron, fueron muchísimas y sin embargo fue, estuve intentando de vendérselos porque acá estaba con una mano haciendo buñuelos y del otro lado estaba contestando para que lo pudieran obtener, ok? chicas bueno, eso ya lo comenté en eso pues creo ya es todo, todo lo que dije lo comenté ahí, no, no se me pasó nada ok? cualquier este ah también mira aquí tengo esta, no la vi, me han preguntado también que en cuanto vendo la docena, en la mañana contesté una pregunta que dijo una chica, me he fijado que todas te preguntan a cuanto das la docena, pero no les contestas y yo ya les he comentado en los videos que hago o en los de vivos que no me gusta contestar esa pregunta porque no vivimos donde mismo, no vivimos, que dicen que para darse una idea no se pueden hacer una idea porque no cuesta el material igual chicas, no vivimos en el mismo país, no vivimos en la misma ciudad, tienen que hacer cálculos, pasen a mi canal y busquen ese video donde les doy una idea, no es exactamente, ahí van a incluir lo demás que falta ya sea el gas o más adornos o otra cosa o ya sea otra presentación cajitas o que si faltó la canela o que si le faltó listón o que si le faltaron los tarjetitas, ustedes se lo van a incluir ahí en esa idea que les di, pasen a mi canal y ahí está el video de cómo hacer una idea para cobrarlos, no se pueden dar una idea de cómo los vendo yo porque no vivimos en la misma ciudad, en el mismo país, ok? chicas, por eso es que yo no les contesto y se los he comentado en otros videos que he hecho o en otros en vivos y bueno, este, es eso lo que les quería decir, quisiera decirles tantas cosas pero no quiero hacer el video muy largo, voy a tratar de hacer ahorita un en vivo para tratar de contestar todas esas preguntas que hacen, lo que quería era decirles del molde, donde lo pueden conseguir búsquenlo, en eso que les dije búsquenlo, que muchísimas gracias por estar aquí, siempre al pendiente, he estado recibiendo muchas preguntas sobre esto del molde, que si cuál conviene más, que si cuál este está mejor o que si qué material es, donde lo consigo, donde lo busco, pero hay muchas oportunidades de buscarlo nada más que no lo buscan, no lo buscan y si lo buscan, si se meten al google a lo mejor lo consiguen más rápido que en el mercado de su localidad, ok? chicas y chicos, buñueleras y buñueleros, los espero en los en vivos que esté haciendo mientras tenga tiempo ahorita acabo de terminar los buñuelos de la mañana, voy a hacer ahorita mediodía y luego en la noche y voy a tratar de hacer este, un video para, pues para ustedes, un en vivo para poder contestar las preguntas que tengan, ok? Muchísimas gracias por estar aquí, Dios me los bendiga, no se les olvide suscribirse, dejarme un comentario y regalarme su like, Dios me los bendiga, perdón, me atrabo, Dios me los bendiga, un beso, bye bye no se les olvide